Hey, this is Jack Diesel. I just want to say that the Latinos in Glendale don't support you. Estas fueron las primeras palabras que Daniel Anthony Huerta, un veterano de guerra de origen hispano, lanzó contra Joe Arpaio, recordado como uno de los sheriff anti-migrantes más duro en la historia de Estados Unidos, a quien se enfrentó cara a cara. El enfrentamiento entre el veterano de guerra y el ex-charif se dio este lunes, justo cuando Arpaio iniciaba el denominado Tour de ICE, recorriendo las calles de Arizona en un autobús para promover su candidatura al Senado de Estados Unidos. Huerta se convirtió en la piedra en el zapato de Arpaio, quien durante el recorrido se comprometió a continuar su trabajo, apoyando la construcción del famoso muro propuesto por el presidente Donald Trump en la frontera entre México y Estados Unidos. Además dijo que continuará su trabajo para deportar a ilegales y reforzar la seguridad fronteriza si logra ganar un puesto en la Cámara Alta. Pero ante los insultos y las palabras del hombre de origen hispano en contra de Arpaio, sus seguidoras salieron a su defensa. Nosotras no apoyamos a los ilegales, dijo una de las mujeres quien sostuvo un cartel con la frase, amamos a ICE. Mientras que otras aseguró que quienes no apoyan al presidente Donald Trump no pertenecen a Estados Unidos. El denominado Tour de ICE continuó su trayecto este martes, realizando paradas en las ciudades de Tucson y Casa Grande, en Arizona, donde Arpaio aseguró una vez más que va en camino a la frontera para ver dónde será su nueva oficina como senador de Estados Unidos, desde donde dará un mensaje para aquellas personas que critican al presidente Donald Trump y en especial al gobierno de México. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.